Que duro cuando pasamos por encima de nosotros mismos Cuando lo damos todo y no recibimos nada Pero eso ya se terminó Ha llegado la hora de pensar en ti De quedarte aquí De saber por fin Lo que vale sí Entende que así Desformas tu sentir Vas a resistir Esto por venir Sin etiquetas, sin malos tratos, queriéndote mucho Sabes la solución No digas que no Enfréntate a lo que pasó Y sigue adelante Ha llegado la hora de creer en ti De saber de ti Yo merezco existir Oh si Ha llegado la hora de dejar de huir No vas a sufrir Lo bueno no tiene fin Ha llegado la hora de pensar en ti De quedarte aquí De quedarte aquí No sabe por fin Lo que vale sí Quédate aquí Quédate mucho Quédate siempre Porque tú lo vales Lo que vas a decir La hora de salir De que salida la hora de sales Son... La hora de salir ¿Qué pasa? Lo que salida la hora de salir Tú lo vales